Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 20, seguimos, continuamos con el pincha con Estudiantes de la Plata, antes que nada agradecerles de corazón por el apoyo hermoso que le están dando a esta serie, la verdad que ojalá que pueda seguir así, tanto con visualizaciones como con likes y como con comentarios, algo muy importante que aviso que por más que a veces no deje corazones, yo los leo chicos, yo los leo, leo todos los consejos que me dejan, los consejos de incorporación, de comprar jugadores, de bueno, de todo lo que tenga que ver con la serie, leo los consejos, así que muchas gracias en serio de corazón por el apoyo, en este gameplay vamos a estar jugando 3 partidos de momento, por el momento vamos a estar jugando 3 partidos, vamos a estar jugando frente, bueno el clásico, si arrancamos con el Plata Fuerte, que es frente a Génesis de la Plata, luego estaremos frente a Talleres de Córdoba y Colón, no sé si meteremos 4 partidos, lo iré viendo durante el gameplay, otra cosa que mientras voy avanzando quiero aprovechar para decir es que, como es, iba a decir algo y me olvidé, iba a decir algo y se me fue de la cabeza, porque me concentré en el tema de las camisetas y se me fue de la cabeza, vamos a ir con, no, porque me puse a pensar que los dos creo que juegan, los dos con la titular, creo que los dos juegan con la titular, este, si, juegan los dos con la titular, y están bastante cansados los jugadores, yo creo que igual vamos a ir con lo que tenemos porque es el clásico, si, vamos a ir con esto que tenemos, tampoco están tan cansados los jugadores, tan cansados los jugadores no están, así que genial, si, vamos a ir así, vamos a poner jugar partido y vamos a ver que sale, no sé, les iba a comentar algo sinceramente y se me fue de la cabeza, que tenía que ver, no sé si era, no, no sé, ya me iré a acordar, si me acuerdo les digo, muchachos, si me acuerdo les digo, este, pero bueno, lo importante es que, tenemos que conseguir victoria, chicos, no venimos consiguiendo malos resultados, si, nos viene costando, si, cada partido es un parto, cada partido es, eh, muy complejo, es muy diferente a lo que nos pasaba en, en, en FIFA, en FIFA 20, obviamente, pero, en los modos guerreras de Europa, por ejemplo, con el Borussia Dortmund, o con el, o con el, o con el Paris Football Club, inclusive, cuando ya estábamos en la tercera temporada, jugábamos contra equipo, o segunda temporada, al tener jugadores europeos, donde tenés, ponele, ochenta, ochenta y pico de media, los podés manejar aún mejor, eh, hay rivales que son inferiores a vos y que lo notás, y lo haces notar en la cancha, acá es como que, de momento, al único equipo que le gané, entre comillas fácil, que al principio tuvo una y me lo pudo haber ganado o empatado tranquilamente, fue Aldo Sivi, que le ganamos dos a cero, pero después, todos los partidos que gané, los gané uno a cero, por diferencia de un gol, no, no, no me sobró nada, y enfrente ahora tenemos a gimnasia de la plata, el gimnasia del Diego, que veremos, que es lo que, ufa, cortas, bueno, le quedan, ya arrancamos, ya arrancamos, muchachos, no, con mufa, no, fuera todo tipo de mufa, y va a tocar el medio, sí, ah, bueno, arriba, bien, por cierto, hablando de Ayala, tengo una Ayala, eh, joven, que me lo han recomendado en los comentarios, que lo haga jugar, creo que es David, porque hay dos Ayala, además, pero creo que es David el que me dicen ustedes, que es el mejorcito, bien cortado, cortas, bien, toma, perfecto, Iván Gómez, abrí, muy buena, vaya de ti, muy buena jugada, eh, vaya de ti, te estoy viendo Fede, te estoy viendo Fede, te estoy viendo Fede, chapa, píjate cómo viene, gol, con un poco de tuje, pero gol, loco, hay que tener un poco de suerte también, falla, falla el arquero, no sé si Fatura Brown o es Martin Arias, la agarró como vino, ¿quién fue? ¿Speeddy o Facu Sánchez? Creo que es Facu Sánchez, ¿no? Él hizo el gol, me parece que es Facu Sánchez, chicos, ah, no, Spede, 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 creo que tiene el 8 en el pantalón, la acabo de ver, el arquero Fatura, ¿no? Me parece que el arquero Fatura Brown, bueno, superando al gimnasio del Diego de momento, sí, Spede y González y un nuevo gol, de lo mejorcito, de lo más regular que tiene estudiantes, eh, terrible Spede, que es jugador, y a no confiarse, a tratar de buscar el segundo, tenemos enfrente a nuestro rival, no hay que tener piedad, y hay que estar precavidos a las llegadas del lobo, eh, porque no va a bajar la... las manos, uy, sí, 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 sí no lo vi, me segué con pegarle al arco este es el pinche que queremos medio perfecto, pásame, muy buena vaya chapa es increíble, igual era muy probable que me la tape había chicado muy bien y no tenía otra vez para hacer medio, o sea no me queda otra que pegarle al arco eh, más che, huequito, mirá pégale como viene, no, esto no es P6 toma pásame, ay es que me da la sensación de que lo supero ampliamente al rival siempre llegamos, tenemos situaciones de gol pareciera como que pasamos por arriba al rival y estamos ganando 1 a 0 y el equipo rival te llega una vez como ya nos ha pasado en esta carrera ya en esta temporada y es un, no mirá, 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 mirá mirá como le quedan los rebotes, menos mal dale Titi, que está por este lado no sé que hace acá, pero Titi hasta el fondo si te vas, te vas, te vas, te vas te vas, Titi, te vas, Titi, te vas, Titi yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer pégale como viene yo no, 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 no es que cuando pasan estas cosas es sinónimo de te lo empatan no hay que dejarle a la zurda libre esa mirá vos sacala, 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 sacala viene a indujar uff 77 minutos afuera macha, adentro Karninsky aire fresco en la en el medio campo aire fresco en el medio campo pégale hay lo que tapa el arquero corto corto, 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 corto corto, 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 corto eh viejo dale nadie no me hagas tiltear FIFA ahí está, ahí está menos mal menos mal victoria chicos ganamos el clásico, no nos sobró nada no tuvimos suerte, pero a la vez tuvimos ahí, no sé si fue justo la victoria o no, quedará en el análisis de ustedes partido que viene, bueno vamos pincha querido, vamos pincha querido ahora frente a Talleres y en nuestra casa si, en nuestra entre comillas fortaleza, tenemos que hacer hacernos fuertes en nuestra casa y bueno, vamos a ver que podemos hacer contra un Talleres que tiene lindo equipo lindo equipo, tiene buenos jóvenes buenos proyectos eh, hasta quizás podemos comprar a Novoel Bustos Novoel Bustos creo que es el que me dijeron ustedes eh, anda a speed no me la jugué mucho, bueno ya la toma a Talleres bien Mura, che es rápido Mura no uff lo que tapó a Andujar uy, que buena pelota anda, que buena contra nooo era buenísima ay, esta no me gusta le va a pegar eh mira para para lo que hacen, para ese taco de Moreno por Dios arriba bien querido y ahí se viene al tira que viene a la caldera llega muy bien a quedarse ahí se viene el disparo fue bloquear el disparo que go uy, lo que sacó a Andujar no, lo que sacó a Mariano no disfruten gocen de esto ya está no puedo pedir más no puedo pedir más o sea si se pierde ya está es que no puedo quejarme si pierdo porque eso era gol o sea era gol eso anda perfecto Valle Iván Gómez Valle Iván Gómez medio mirá hágalo no dale 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 no empujen la pelota dentro del arco ay Dios bien Arquiaga hoy jugando Arquiaga eh, aviso uy, la que te llevaste Titi la que te llevaste Titi bien chapa gol gol clave Titi Rodríguez la que se llevó Titi Rodríguez chicos la que se llevó Titi Rodríguez chicos y gol del chapa muy buen pase de Fede eh fíjense la velocidad que me alcanzaban enseguida tenía que patear sí o sí porque me alcanzaban los defensores no se destaca por la velocidad Mateito pero llega el gol de Mateo chicos y uno a cero ritmo cuando menos lo esperábamos y bueno van a entrar a tocar la pelota por todos lados una que hicieron acá bien muy bien esperado muchachos perfecto anda dale Mateo que al límite defiende Talleres sí chapa sí chapa sí chapa 2 a 0 sí vamos a hacer llover muchachos vamos y doblete del chapa que no sé qué hacer con Retegui chicos porque se me va a ir y no sé en cuánto va a estar cotizado pues ustedes miran no lo haga jugar así no sube de media y no cotiza más y bueno pero cómo no voy a hacer jugar un jugador que me rinde y hace goles ya está si se me va del préstamo se me irá yo ya digo que lo que tengo en mente es comprar un tengo voy a buscar en Sofifa algún 9 colombiano tanque con buen potencial o con un ya buen presente es lo que tengo en mente sí quinto gol entonces en la superliga para Mateito y 2 a 0 para respirar un poquito más chicos al fin para respirar en 62 minutos que no quiere decir que ya ganamos pero me permite relajarme un poco y no sufrir tanto porque en todos los partidos termino siempre sufriendo 1 a 0 ganando sobre o sea por la mínima y se te vienen rematan que te salvás que palo sufrís mucho así digamos que cada ataque sabes que tenés una chance más de zafar Zafarelli machia afuera adentro Kalnitsky machia afuera adentro Kalnitsky se va muy cerca ese remate y nos salvamos de milagro ok ay sacala bien 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 tiene un buen sabor esta victoria la patada que metí no estoy teniendo un traste se me está dando vuelta toda la mala suerte que tuve bien bien querido va a ser amonestado marquito rojo no importa bien pincha defendiendo muy bien con un rigor terrible arriba andujar muchachos hermosa victoria al siguiente partido se viene Colón de Santa Fe bueno frente a Colón de Santa Fe vamos de visitante además engancha de Colón partido duro porque además Colón anda bien en la tabla así que no voy a decir que me conformo con el empate no voy a estar tampoco con esa mentalidad mediocre pero bueno hay que tener en cuenta lo que tenemos enfrente Speedy Titi decime que pasa dale Titi aplica el enganche uh Titi pasará si el tema es que Fede se la toque a ver si hacía más che y a tocar a cuidarla Titi engancha Titi y pone la chafa a ver para terminar algo chapa no lo que tapó ese muchacho ay lo que tapó ese muchacho muy bien hecha muy bien hecha no terrible lo que sacó terrible lo que sacó a ver este centro es buenísimo el centro ahhh quien cabeceo Iván Gómez complicado igual creo que el que el centro fue para Marquitos Rojo a mi favor nos salva Andujar por enésima vez la verdad que hoy Marianito está de momento de momento con todo ok saque de arco dale Ivancito dale Iván Gómez la victoria muy trabajada nada dejate joder ese toqueteo dale dale loco pero ustedes vieron ese toqueteo dale dale un poco de realismo a la Superliga FIFA dale ese toqueteo es muy falso gol de Brian Fernández dale ese toqueteo ese toqueteo es una mentira ay Dios que pase si estoy jugando un modo carrera en Europa bueno es otra cosa pero acá no hombre Colón de Santa Fe está bien todo bien con Colón no pero mira vos que ahora se vienen esto que se papean bien medio dale dale Chapa pégale Chapa si carajo gol como está Retegui hoy muy bien bien a los ponchazos ven que yo voy a los Superliga para adelante a los fútbol argentino bien Chapa muy buena definición le rompe el arco che se va a extrañar Retegui cuando se nos vaya no se cuando vencerá el préstamo encima si alguien sabe que por favor me lo deje en los comentarios si está viendo esta parte y sabe como hacer para mirar cuánto tiene de contrato cuando vence el contrato de tal jugador que tenemos a préstamo se lo agradecería porque yo voy al jugador miro las especificaciones y pero no 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 me aparece no puedo ver por cuánto tiempo está no sé si se podrá si se podrá me gustaría que me lo digan que me dejen ahí en los comentarios toma medio toda dale titi dale titi y rompe el arco mirá vos lo que tapó mirá vos lo que tapó vamos pincha vamos pincha para adelante no más pasa 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 pone las pides chapa ay tampoco nos desesperemos pero tenemos que aprovechar el momento aprovechar que estamos en nuestro momento y vamos viendo las pelotas de un lado a otro pacientemente no no este gol sí que lo han merecido la verdad que manejaron mejor el partido y retegui le acaba de tirar por arriba de sombrerito al arquero y el pase no 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 chapa no chapa no 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 que le está pasando a retegui la definición de retegui la definición de retegui chicos estoy mirando el 2.0 parece que sentado en el medio 7 goles no pero pará en este gameplay hizo una banda hizo 4 goles ya no que animal que animal retegui chicos me quebró las caderas muchachos la cadera las caderas tenía 27 caderas me quebró la cadera terrible arriba bien y hay que defender muchachos que va a ser es obvio que Colón ahora se nos va a venir nosotros lo que podemos apostar ahora es a la contra no más muy buena toma muy buena vaya Facu Sánchez toda titi toda titi toda titi toda titi si 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 gol de titi vamos carajo este es el pincha que queremos con gol con gol con vértigo vamos muy bien Facu Sánchez como se despegan los laterales estamos aceitando mucho el equipo ya está muy aceitado este equipo hermoso centro más que centro un pase más que centro de Facu Sánchez fue un pase y gol del titi el gol número ¿cuánto? 1 2 el segundo gol en la super arriba y 3 a 1 arriba y de Santa Fe y de visitante en Santa Fe dale titi está muy jugado Colón si 4 a 1 viejo parece el diegote pero con los ojos cerrados vamos gol de Fede a lo que estamos lastimando de contra lo que estamos lastimando de contra bueno este Colón se parece mucho al Colón de la vida real ¿no? este Colón se parece mucho al Colón de la vida real llega al cuarto gol de Fede González y de repente el pincha se destapa con un Colón que está mal no sé en la tabla de acá pero bueno la vida real está mal muchachos final del partido vamos a ir al menú o a un partido más no lo sé veremos bueno chicos acá voy a dejar el gameplay iba a jugar un partido más pero vi pero vi que yo pensaba que el torneo largo este terminaba o sea teníamos que jugar ida y vuelta o sea como 38 o 40 partidos pero no es como la vida real como la vida real jugamos un un torneo jugamos un tipo ida y después capaz debe ser vuelta o no sé como debe funcionar pero no queda tanto para que terminemos con la jornada con esta temporada así que claro no queda tanto además se nos va a pasar volando ya estamos en fecha 14 y son 23 fechas chicos o sea que y estamos quinto a ver como lo digo puesto para la sudamericana ya estamos consiguiendo estaríamos bastante bien el tema es que estamos ahí con River peleando y con Lanús vos querrás quizás ya en otra sintonía pero bueno con Lanús y River peleando mano a mano para entrar a la Libertadores a ver si no se puede entrar a la Libertadores bienvenida sea la sudamericana igual chicos no me importa bienvenida sea la sudamericana jugaremos la copa sudamericana que también es algo que me gustaría mucho así que chicos estaría bueno estaría bueno pero bueno si se puede entrar a la Libertadores obviamente sería 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 ideal este así que nada chicos voy a dejar el gameplay de acá vamos a repasar vamos a mirar un par de cositas como por ejemplo tabla de goleadores tabla de goleadores tenemos a Retegui en la posición número 10 con 7 goles está uno del máximo goleador para que el Echa López tiene 8 que el Chapa tiene 7 Animal Retegui Animal Retegui chicos Animal Retegui muy bien el Chapa entonces que está ahí peleando y a ver asistidores no, para acá asistencias ¿tenemos algún asistidor? sí, mira uh, para González debe ser Speedy ¿no? o Fede encima no especifica ah, están los dos González mira están los dos González no sé cuál será Speedy y cuál será Fede porque no te pone no te pone el nombre chicos este la verdad que bueno en el próximo gameplay vamos a estar jugando frente a Atlético Tucumán Argentinos Juniors y San Lorenzo de Almagro para darle cierre al gameplay en el próximo estaremos jugando frente a Unión de Santa Fe a New Bell's Old Boys y a Defensa y Justicia ¿sí? y luego cerraríamos contra River eh ah, o puedo ojo que puedo llegar a meter cuatro partidos acá y jugar cuatro y después dos para poder meter en un gameplay River y en el otro Racing ¿sí? lo veremos lo veremos pero vamos a manejarlo más o menos de esa manera chicos algo que yo iba a comentar al principio que dije que me olvidé era lo siguiente yo les quería comentar el tema de el tiempo en el que vamos a jugar esta serie quiero tratar de que no sea tediosa quiero que sea lo más lo más resumida posible ¿sí? no quiero extenderme no quiero no quiero cansarlos yo sé que no se van a cansar pero quizás cuando empiece a hacer algo muy monótono puede llegar a resultar eh cansador ¿sí? entonces eh por eso estoy jugando tres partidos y hasta estoy pensando en algunas en algunas veces jugar cuatro yo pensaba que este torneo era ida y vuelta entonces ya tenía pensado muy seriamente jugar cuatro partidos por gameplay pero como veo que ya dentro de otro gameplay terminamos lo vamos a dejar acá ¿sí? total este es el gameplay número cinco si no me equivoco antes de los diez gameplays terminaríamos con la temporada uno ¿sí? porque tenemos eh un gameplay dos gameplays tres gameplays en el gameplay ocho barra nueve terminaríamos con 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 esta con esta primera temporada ¿sí? estaríamos casi en menos de diez episodios y ya después comenzaríamos la siguiente ya en una copa internacional porque supongo que si no entramos en libertadores al menos en la sudamericana yo calculo que vamos a estar ¿sí? ahora sí chicos no digo más nada muchísimas gracias por el apoyo en el siguiente gameplay nos vamos a ver con mucho más creo que no me olvido decir nada vuelvo a decir muchísimas gracias si por los comentarios por los likes likes y comentarios para mí es fundamental chicos más que nada comentarios o sea pueden dejar un like también obviamente pero que comenten ¿sí? me gusta ver que no sé cuando bajo ver que hay cien comentarios me vuelve loco porque yo los leo y veo que si comentan muchos es porque interactúan porque están enganchados con la serie ¿sí? eso es importante con respecto y con esto cierro con respecto a incorporaciones vamos a ver cuando terminemos el torneo cuánta plata tenemos porque no tenemos mucha plata tampoco y hay que ver cómo nos reforzamos muchachos no va a estar fácil tenemos que remarla mucho a pulmón acá no tenemos una billetera en eso sí es realista FIFA y me gusta mucho no tenemos una billetera muy grande como para entrar a gastar si estudiantes no tienen mucha plata si logramos hacer clasificar a Libertadores o su americana quizás nos den plata por ingresar a una copa pero si no no sé si no nos dan plata en este momento tenemos exactamente 6 millones para presupuestos de transferencias que es si yo quiero traer a Enzo Pérez o a Guido Carrillo no va a ser fácil si por ejemplo vamos a transferencias miren vamos rapidito y ya lo dejo buscar jugadores buscar jugadores yo pongo Carrillo no sé si ya tendrá el precio finalizado creo que no Guido Carrillo acá está Guido a ver si tiene precio final no, no tiene precio final ok pero no creo que valga menos de 6 millones no lo creo así que nada chicos ahora sí me despido muchísimas gracias en el siguiente gameplay nos vemos con mucho más gracias por el apoyo y nada mañana si todo sale bien con NBA y pasamos mañana nuevamente con con FIFA 20 adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!